En estos momentos en que en la intimidad reflexionamos y nos preparamos así para emitir el voto el próximo domingo, quiero hacerles llegar este mensaje que es un mensaje de alegría y de esperanza. Costa Rica necesita y quiere un cambio y lo vamos a hacer. Asegurémonos que este proceso de cambio conlleve toda la responsabilidad, toda la dignidad y toda la grandeza de que es capaz nuestro pueblo. Por eso le pido a usted que vote por Luis Guillermo Solís, rojo y amarillo.